Y me encontré, un día voy a tomar un café en Hong Kong. Yo había tenido el accidente en la pierna, había estado, era el peor momento. Y fui a ver a un acupunturista, que era una posibilidad de sacar los dolores. Y entro a un café en Hong Kong, la primera vez que iba a Hong Kong. Fue tan hermoso, me siento y escucho, no soy de aquí, en japonés. Es la música funcional. Y dije, no puede ser, es igual a la mía. O me la robaron o yo la robé. Y no me entendía nadie, ni en inglés, ni en nada. Y era mi canción. Ya había 22 versiones en japonés. ¿Y qué sentí en un momento? Y me senté y me puse a llorar. Le dije, deme otro café, le dije. Me tomé un café doble y dije, soy un idiota. Sentí una gran felicidad y un gran dolor. Dije, yo quiero compartirlo con mis amigos. Esto no es para mí. ¿Qué sé yo? El Tano Pagliaro. Cafrune, el Tano Nozzi. ¿Qué sé yo? Dije, parada. Mis amigos, sentarme. ¿Qué hago yo como un idiota solo, escuchando mis canciones en japonés en Hong Kong? Casi se me vino en contra. Y después me puse contento. Y me acordé de Cafrune. Anda por ahí el turco. Mi madre se bajó en el bar Truco. En La Flore, ¿cómo se? Y me dice, hay un tipo de fenómeno que te cambia, no soy de aquí. Era Cafrune. El disco lo escuchaba por primera vez en su vida, en la radio en La Flore. En el bar Truco. Y me acordé del bar Truco y dije, si el turco supiera, está en Hong Kong la canción. Andaba en la Cina Roja. Es una buena idea para una canción, pero no es tan cierto. Porque yo recuerdo que Cafrune soñaba volver a cantar acá. Y un día subo al escenario en Uruguay, Cafrune me pedía una canción. ¿Y qué le iba a escribir a Cafrune? Si él cantaba Yupanqui. O cantaba Jaime Dávalos. O cantaba Tejada Gómez. ¿Qué le podía yo? Nada. Yo tenía mucho pudor. ¿Qué le iba a escribir? Y él insistía en que quería cantar una canción mía. Y yo no la escribía jamás. Hace un día en Uruguay nos encontramos, y hacía mucho tiempo que no lo veía, y tomamos vino de más. Y terminamos bastante los rachos. Y justo era la hora de trabajar en el escenario. Un boliche que no iba nadie, nadie. Ya no era un boliche de minorías, era de nadiería. Y cayó el turco y me dijo, ¿y mi canción? Porque yo pensé que se había ido a dormir, ¿no? Dejamos de estar festejando el reencuentro, y volvió, se quedó ahí. Y yo no le podía mentir. Y le dije, la tengo, ya la tengo. Y la canté. Fíjate qué curioso. Entera. Después me sentí una conmoción. Letra y música. Dije, esto es más bello de lo que yo podía hacer. Este es un regalo de Dios. Era para el turco. El turco lloró mucho. Fue emocionante. Al otro día, vino y me dice, dame la canción. Dice, la grabamos en un cassette porque yo la voy a grabar en Buenos Aires. Y yo no me acordaba más la canción. Había algo de una bicicleta. Me acordaba que perseguía a alguien que después lo cambió porque a él se le hacía absurdo. Entonces decía, me gusta estar tirado siempre en la arena. Decía, ¿no? Y acá cambiaba. O en un matungo perseguir a Manuela. Claro, era absurdo que afronte una bicicleta. Y un señor amigo nos invitó a cenar esa noche. Al otro día de que el señor me regalara la canción. Y al final de la cena me dijo, yo no te voy a ver. Es la Navidad. Entonces te voy a dar tu regalo de Navidad esta noche. Me regaló un cassette. La mujer había grabado la función. Y yo recuperé la canción a la que entre muchas cosas le debo incluso esa casa donde ahora mi madre está sentada frente a un televisor. Esa mesa, esa silla y ese televisor donde está viendo el programa. Porque me lo dio la gente después de esa canción. Fue muy bello. La cantamos en el Monasterio de la Rávida, en Huelva, en qué sé yo, en Europa, en tres o cuatro países, en América también. Siempre era una fiesta. Y lo más lindo que un día mi madre venía en el ómnibus que va a Tandil, bajó en el bar Truco de las Flores, porque ahí es una parada obligatoria. Además son amigos ellos. Y escuchó en la radio del bar la canción. Mi madre empezó a tomar en serio mi trabajo cuando escuchó que Cafruna me cantaba una canción. No tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Hace 16 o 17 años atrás escribí esta canción para Cafruna. Hace muy poquitos días se cumplieron siete años de la desaparición de ese tipo maravilloso que era el turco. Con él muchas veces fuera del país cantamos esta canción. Por esta canción pude llegar a muchas más partes de los que si en esta canción hubiese podido llegar por eso la quiero mucho. Muchas cosas por esta canción. La canción la escribí en Uruguay y el día que escribí esta canción habíamos estado muchas horas con el turco festejando un encuentro que había sido muy largo y habíamos tomado vino de más. Yo la improvisé esa noche arriba del escenario y al otro día cuando Cafruna vino a buscar la canción yo no me acordaba nada. Pero un señor que había estado en la función grabó la función y me regaló un cassette y ahí recuperé esta canción. No soy de aquí ni soy de allá no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi columna identidad. Hasta aquí era la canción pero el 10 de diciembre de 1983 llegó esa hembra misteriosa que vimos tan pocas veces por acá la democracia y le agregué un nuevo verso pensando gracias gracias a ella le agregué un verso que cada vez que lo canto y nunca como aquí donde él comenzó su carrera bella un verso que le hubiese gustado mucho cantar al turco y que a mí me place cantar después de andar las maravillas del mundo no hay nada como regresar a la patria y compartir y compartir la libertad que mi gente tan cara tuvo que pagar Dios te salve libertad llena eres de gracia el Señor es contigo cuando el tiempo de los claveles regreso contento donde María cultiva el arte mayor de las hogueras es decir Andalucía por allí anduvimos cantando más de una vez con un querido dilecto y admirado amigo que fue el turco Jorge Cafrune por allí también nos presentaron a una condesa era la primera vez que veíamos a una condesa de verdad nosotros conocíamos a la reina de la noche la princesa de la madrugada pero todo eso era poco serio esta era una princesa de verdad es decir blanca inútil y aburrida el turco Cafrune la miraba la condesa lo miraba el turco estaba tan asombrado uno como el otro el señor que nos la presentó dijo es una gran mujer acaba de donar un terreno de su familia para que la alcaldía de Sevilla haga un parque público y el turco Cafrune sin dejar de mirarla le preguntó ¿donó o devolvió? muchas veces estuvo Facundo Cabral en programas especiales de Argentinísima en televisión y en radio y en todas esas oportunidades siempre recordaba a un cantor que él quería mucho y que había compartido reuniones noches guitarreadas ese cantor se llamaba y se seguirá llamando Jorge Cafrune aquí está Yamila Cafrune me toca cantar una de las canciones más bonitas la más bonita a ellos les dieron otra fiela a mí las más bonitas las más bonitas de todas que se llama dos y dos es nunca dos y dos es nunca vida alitar dos y dos son nada dos y dos es nunca vida alitar dos y dos son nada te traigo la puerta vida alitar que eres las ventanas te traigo la luna vida alitar que eres la mañana y pasarito blanco vida alitar a la sombra negra por alto que puedes vida alitar volverás a tierra nuestro paso es corto vida alitar y el camino largo nuestro paso es corto vida alitar y el camino largo te traigo te traigo las flores vida alitar vos que eres el árbol te traigo el silencio vida alitar vos que eres el canto y pasarito blanco vida alitar la sombra de la sombra negra por alto que puedes vida alitar volverás a tierra y la sombra y la sombra en la sombra Gracias por ver el video.